Un solo objetivo se les ha pedido a los últimos directores técnicos de la selección mexicana y no es ganar una Copa Mundial, ni llegar a una final, bueno, ni siquiera una semifinal. Se trata del quinto partido y que representa avanzar a los cuartos de final. Y no es una excepción para Gerardo Martino, quien asumió el reto desde el momento de su presentación. Yo sé cuál es la inquietud de ustedes y de todo el pueblo mexicano respecto a dónde debería llegar la selección de México en las Copas del Mundo, en las que viene. Dejar de valorar, jugar sistemáticamente los octavos de final. Más allá de que lo que todos queremos, ahora me involucro, es jugar el famoso quinto partido. El Tata añadió que los objetivos solo se consiguen con el trabajo. Mi compromiso es trabajar para hacer de la selección mexicana algo más grande. El objetivo pareciera simple, pero desde el Mundial de 1986 nadie lo ha conseguido, y todos los mexicanos esperan que Martino sea quien lo cumpla. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.